No, no es suerte. La suerte no se levanta temprano, la suerte no da el máximo en lo que hace, la suerte no se desvela ni lucha contra su ansiedad, la suerte no aguanta mal los comentarios que hace la gente, no es suerte. Estoy todos los días dando mi máximo para ganarme lo que quiero, la suerte no busca las oportunidades, la suerte no pierde el sueño por estarle dando vuelta a las cosas, no es suerte. Son muchas ganas de salir adelante.